Querida presidenta del gobierno de La Rioja, doña Concha Andreu, agradecerle su presencia a esta subcasa y la de todos los riojanos en Madrid. Querido consejero de Hacienda y Administración Pública, don Celso González, apreciado alcalde de la ciudad de Nájera, don Jonás Solarte, querido presidente de la Asociación de Amigos de San Millán, don José Luis Cayuela, compañeros de la Junta de Gobierno, socios, amigos, galardonados, señoras y señores, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid, donde es un auténtico placer recibirles y contar con la asistencia de cada uno de ustedes a este Palacio Tomás de Beruete. Hoy, 12 de noviembre, conmemoramos la festividad de San Millán y desde hace 17 años llevamos celebrando esta fecha y otorgando la prestancia que el santo riojano se merece en la embajada de todos los riojanos en la capital de España. Y es que su trascendente vida traspasó las fronteras de nuestra comunidad. San Millán fue nada más y nada menos que el patrón de España hasta el siglo XVIII, condición que pasa a manos de Santiago Apóstol. Y para que la vida de personajes como el santo miliano no quede en desuso, tiene que haber organizaciones que le den amparo, que se focalicen en sus vivencias, en sus milagros, dándola a conocer al resto de los humanos. Y es en este punto donde quiero resaltar el vital papel de la Asociación Amigos de San Millán, una organización creada en 1974, donde la tarde de ayer contamos con el magnífico pregón de su presidente, don José Luis Cayuela, para dar inicio a estas fechas. Esta organización, que desarrolla una sustancial misión espiritual, es una entidad pública, sin ánimo de lucro, que centra su labor en la divulgación de los valores culturales e históricos de los monasterios de Yuso y Suso. Así como en el estudio del origen de nuestra lengua, el castellano, cuyo origen radica en dichos monasterios. A lo largo de la existencia de esta asociación, son muchas las manifestaciones e iniciativas que han promovido y puesto en marcha para dar a conocer la obra y milagro del santo miliano. Conferencias, jornadas, convivencias, exposiciones, formar parte de ella es formar parte de la gran familia milianense, así como sentirse identificado con sus valores. Por todo esto, solo puedo decir felicidades, ya que gracias a entidades así, de las que me honra ser un miembro más de la asociación, conseguís mantener la esencia viva de San Guillán, la realización, a su vez, de un importante trabajo de conservación del gran patrimonio existente, reconocido a nivel mundial por la UNESCO, que declaró a este conjunto monástico Patrimonio de la Humanidad en el año 1997. También quiero dar las gracias a la directiva de la asociación en representación de los socios del centro riojano, que estuvimos en la excursión a San Guillán de la Cogoya, donde nos sentimos como en casa. Y pudimos redescubrir esos recónditos espacios dentro del monasterio de Yuso, como son la biblioteca o el salón a la lengua. Y esta celebración viene acompañada de las entregas de unos galardones que dan señera a nuestra tierra, la Rioja. La entrega de los premios a la ciencia, las artes, las letras, el deporte, la gastronomía y la etnología. Antes de proseguir, hablando de estos galardones, en ocasiones el centro riojano a Madrid nos toca recibirlos. Cosa que nos llega y nos llena de una inmensa alegría. Es por ello que quiero compartir con todos ustedes nuestra última distinción que recibimos el pasado 24 de octubre en la Asociación de la Prensa de Madrid. Y me veo más que obligado a presentarle en público ante esta sala abarrotada de socios, de amigos de la Rioja e ilustres riojanos. La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, la EPE, concedió al centro riojano el segundo acésit de los premios Vino es Cultura. Estos galardones están considerados los más prestigiosos e importantes de la cultura del vino en España. Flor nos muestra el diploma acreditativo un reconocimiento que viene motivado por los proyectos de las cartas internacionales que llevamos impulsando junto a embajadas acreditadas de todo el mundo en estos mismos salones desde el año 2016. El premio lo dedicamos a todos ustedes. Retomando la entrega... Retomando la entrega de los galardones del centro riojano, decirles que cada vez es una misión más difícil para los directivos de la Junta de Gobierno llegar a un veredicto final, para elegir a los riojanos que más han destacado en cada una de las citadas materias. Y esto no está motivado porque la Rioja sea una tierra con 315.000 habitantes y poco más de 5.000 metros cuadrados, sino porque la calidad profesional y humana existente en cada una de estas materias aflora de una manera continua, cada año con más insistencia, de forma que nos vemos abocados a tener que realizar una exigente elección entre varios candidatos. En muchas ocasiones los galardonados en cada una de estas áreas podrían ser perfectamente previados de estas disciplinas a nivel nacional. Serán ustedes los que podrán juzgarlo a continuación, a tenor de sus currículums, éxitos alcanzados y logros conseguidos. Les puedo decir que la Rioja está cada vez más presente en Madrid. Se palpan diversos foros en determinados ambientes y sedes de reconocido prestigio de la capital a los que acudo con asiduidad. Se escucha hablar de ella. Hemos recorrido un importante camino en estos 17 años para resaltar, a través de estos prestigiosos galardones, las virtudes de los riojanos atesoran en estas destacadas disciplinas. Pero todavía queda mucho más por conquistar. Nuestra convicción sigue aumento firme para que premios como los que concedemos hagan que la Rioja siga encombrándose y llegue a más provincias, a nuevos territorios, a diferentes países fuera de los 5.000 kilómetros cuadrados que he citado con anterioridad. Esa es y será nuestra misión desde nuestra posición en Madrid y como brazo extensor de nuestra comunidad. En todo el trabajo que desarrollamos para que la llama de esta casa siga propagándose de una manera endémica, mantenga su esencia, además de ir adquiriendo nuevos protagonismos, les puedo decir que tiene un secreto. Las personas que hay detrás y que lo hacen posible. Quiero agradecer públicamente el trabajo de todos ellos. La seriedad, empatía hacia el resto y buen hacer de Charo, Flor y Julio. La vocación altruista de mis compañeros de la Junta de Gobierno. Y la difusión continua en nuestro canal de YouTube, Rioja Digital TV, dirigido por Juan Antonio Mardomingo y con Marisol Martín como ayudante de realización. Aprovecho la ocasión también para dar las gracias a todos los medios de comunicación, prensa escrita, digital, radio, televisión, que con sus publicaciones dan a conocer todo lo que acaece en los salones de este Palacio Tomás de Beruete. Uno de ellos es el diario La Rioja, donde en el día de hoy contamos con la presencia de su director, don José Luis Prusén, como siempre es un placer tenerte entre todos nosotros. A todos los galardonados en el día de hoy quiero deciros muchas felicidades. Mi más sincera enhorabuena por este galardón, sinónimo de esfuerzo, sacrificio, tesón mantenido en el tiempo en cada una de las áreas que defendéis y por el enorme compromiso que evidenciáis hacia una tierra, que demostráis la lleváis en el corazón. Sentirla a Rioja y representarla en cualquier parte del mundo es el mejor estímulo para seguir trabajando con entusiasmo e ilusión para alcanzar la cima que habéis logrado en áreas como las ciencias, las letras, el deporte, las artes, la gastronomía y la etnología. Deseo que tengan una feliz comida de hermandad y que el santo Emiliano siga velando por todos nosotros desde lo más alto. Viva San Millán, viva La Rioja y viva el centro riojano de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.